¡Suscríbete al canal! Hoy les vengo a hablar del éxito de Tigres Tigres se acaba de convertir en un grande Y te diré por qué Pero antes de comenzar con este video Quiero invitarte a que te suscribas al canal Si eso nos ayudaría bastante, bastante A que te suscribieses bastante al canal También activa la campanita Recuerda que aquí vamos a tener toda la información Más actualizada respecto a Atlético Morelia Y algunas otras cosas del fútbol mexicano Así que te invito a que te suscribas Actives la campanita Dejes tu like y compartas con tus amigos Bien, ahora sí Vamos a Decir, a hablar de Tigres Tigres Un equipo regiomontano El equipo del norte Uno de los dos regios De los cuales actualmente son los más poderosos De la liga Tigres nace en 1960 Para después, bueno Ascender a la primera división Y conseguir su primer título de liga Que fue en el 77-78 Donde Tigres logra conseguir su primer título de liga Ya para la década de los ochentas Tigres consigue su segundo título Esto para el campeonato De 1981-1982 Pero después se viene una década Obscura para el club felino Sí Este es uno de los equipos Que han vivido sus épocas oscuras Y que han sabido salir de ellas Esperemos que así se le llegue a dar Algunos equipos que hoy están En la liga de expansión Como lo es el Morelia Como lo es el Dorados Que son equipos que creo yo Que deberían de estar en primera Lo es el propio Veracruz Que esperemos que ahora sí Se les dé las cosas Pero bueno Este es un equipo que ha demostrado Que puede ser un maletón en la liga Y que después te puede dar la sorpresa Pues en la década de 1990 El descenso acaba con el Tigres No siendo así prácticamente Teniendo prácticamente un cambio de administración Y bueno Hasta eso tuvieron un regreso inmediato No un regreso a primera división No tardaron mucho en volver a la primera división Sin embargo Sin embargo Pues sí les afecta un poquito El descenso Pero ahora Pero después de eso Es adquirido por Sinergia Deportiva Claro que sí Sinergia Deportiva Por parte de Grupo Cemex Es la que adquiere al equipo Y de ahí comienzan las victorias Comienza el regreso De los grandes Tigres De la Universidad Autónoma de Nuevo León Porque sí Para el año 2000 El Tigres consigue ser campeón Subcampeón ¿No? Y consigue Pero aún así Sigue con la amenaza del descenso Sin embargo Ya para 2010 Comienza la época dorada del Tigre Sí El Tigres comienza a cosechar Múltiples campeonatos Siendo así Su tercer título de liga Llegando en la apertura 2011 Siendo subcampeón de la Libertadores En 2015 Su cuarto campeonato Para 2015 también Su quinto campeonato Para 2016 Su sexto campeonato En 2017 Y su séptimo campeonato En 2019 Y aunque ahorita Estaría cerca De volver a obtener El octavo título de liga Aún faltaría ver Qué es lo que podría ser Pero eso no es lo que nos compete Tigres es uno de los equipos Muy criticados Y que mucha gente Odia No sé si es odio Amor No sé Los felinos O los ariasules Siempre Siempre suelen ser Muy criticados En cuanto a su grandeza Mucha gente Ya los llama grandes Por tener actualmente Siete títulos de liga Prácticamente los mismos Títulos que algunos equipos grandes Como el Pumas Pero a pesar de eso La gente La gente Lo sigue llamando Equipo chico Equipo regional Lo cual En cierta parte Todavía es verdad Pero en cierta no Pero hoy Tigres Acaba de hacer Y creo yo que ya debería ser Considerado un equipo grande Pues lo que acaba de hacer Tigres Es una cosa De locos Una cosa que jamás Nadie se pensaría Que pasase Tigres le logró dar Un baile Al buen Bayern Múnich El campeón actual De Europa A pesar de que muchos Me digan No es que El Bayern Casi se baila Al Tigres No se lo bailó El Tigres le supo Responder al Bayern Múnich Y lo podemos ver En el resultado Donde el Bayern Múnich Consigue el empate Contra los Tigres Siendo así Un 1-0 En contra de los Tigres Que casi los Tigres Consiguen Llegar Mínimo A la tanda de penales Donde pues Quién sabe cuál hubiese sido El desenlace ¿Verdad? Pero Tigres Ha cosechado Ese título Internacional Bueno No ha cosechado Ningún título internacional Pero a pesar de eso Ha dejado la vara muy alta Pues en los otros mundialitos De clubes En los otros mundialitos Los otros equipos Mexicanos Que han participado Lo han hecho Pauperrimamente mal Si no es nada más Porque los regios Lo han hecho bien Y ojo Yo no apoyo a los regios Para el que sepa Pues yo apoyo Al Atlético Morelia Yo apoyo a un equipo Que actualmente Está en segunda división ¿No? Pero creo yo Que los Tigres Han hecho un buen trabajo En este mundialito De clubes Y acaba de hacer Lo que ningún equipo En México Había hecho Acaba de hacer Acaba de llegar A una final De un mundial de clubes Y aún por más A casi casi Conseguir mínimo El empate ¿No? Casi casi Llegar a mandar Uno de los mejores equipos Del mundo A tiempos extra Y muchos jugadores Lo han dicho ¿No? Tiempos extra Y aunque hay polémica De que si el Valle Robó o no robó Bueno Era lógico Que el Bayern Iba a ganarle Al Tigres ¿No? O sea Al final El Tigres No es como que Digamos Un super equipazo Al nivel del Bayern ¿No? Podemos ver Que ahí tienen A Lewandowski Tienen a jugadores Bastante Bastante importantes En lo que es El Bayern Como para que Tigres Hubiese logrado Hacer más ¿No? Creo yo que Tigres Tuvo poquitos errores En el partido Entre ellos Irse más atrás Y no ser más Más ofensivos Pero estuvieron a punto A punto De conseguir la victoria Y a punto De coronarse campeones ¿No? Y ahora Ningún club mexicano Como les dije Incluso los cuatro grandes En sus participaciones Han hecho un trabajo Pésimo Han sido un trabajo Por demás Vergonzoso Siendo así El América Y el Chivas Uno de los que han hecho Un trabajo muy muy Malo Para los mundialitos De clubes Siendo así Yo creo que Tigres Deberían empezarse A revalorar su grandeza Obviamente No estar al nivel De un América Al nivel de un Chivas Al nivel de un Eh Todavía un Cruz Azul ¿No? Creo yo que La grandeza de Tigres Podría equipararse A la grandeza de Pumas Y hasta que Ya que actualmente Tigres Eh Creo yo que es uno De los equipos más grandes Pero aún así Amigos Para obtener una grandeza Creo que todavía Le faltan unos Cuantos añitos Para que la gente Lo empiece a reconocer Como uno de los Cinco grandes De todo México Le hacen falta unos añitos Y creo yo que Si Tigres Sigue dominando Esta nueva década Como lo hizo En la década pasada Les aseguro que Este Tigres Será uno de los Equipos que más Este Más podrían Llegar a dar De aquí a hablar De aquí a 10 años Siendo así El quinto grande De aquí a 10 años Sobre eso Hacemos rival El Monterrey Y ojo Los dos equipos Tanto Tigres Como Monterrey Creo yo que son Actualmente Los equipos Que van a dominar La liga De aquí a unos años Al menos Que llegue Algún otro equipo Con una empresa Muy poderosa Detrás Del ascenso O de algún Mediante la compra De franquicia Lo cual No es tan Descabellado Ojo Van en aprietos Muy 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 Serios aprietos A equipos Como el América El Chivas El Cruz Azul O el Monterrey Que ya después Del Monterrey O el Pumas Que ya después Hablaremos de ellos Que como van Cada día Más van a ir perdiendo Su grandeza Como es que incluso Se viene la caída Del América En la Liga MX Incluso como vamos a ver Cada vez que los equipos Grandes Entre comillas Grandes Porque hay unos Que ya no parecen Grandes Cada día más Se van a ir subvergiendo En una Lluvia de fracasos Y en una lluvia más Pero de momento Tigres acaba de hacer historia Puede ser empezado A considerarse grande Pero de aquí a 10 años Tigres será considerado Uno de los equipos Más grandes Y su hegemonía Sigue como el día de hoy Un fuerte aplauso Para Tigres Que lo hicieron bastante bien Aunque en sus comentarios Creo yo que estuvieron Bastante bastante mal En eso de No representamos a México Pero de lo demás Estuvo bastante bastante bien Y diganme amigos Ustedes que opinan Respecto al Tigres De la Universidad Autónoma De Nuevo León Piensan que hizo un buen trabajo Piensan que pudo haber hecho más Déjenmelo saber Aquí abajo En los comentarios Y ahora sí Yo los veo En un siguiente video